familia bienvenidos a sabores mamalicha en esta ocasión con otro gran producto de la línea de productos mamalicha la horchata de arroz muy muy rica y nuevamente algo sencillísimo para prepararle a su familia cuando hace esos días de calor que los niños están jugando afuera o está haciendo una carnita asada o una albercada nuevamente nuestro producto de la horchata de arroz mamalicha nunca lo va a dejar mal muy sencillo de preparar simplemente en una licuadora usted agrega tres cuartos de litro de agua un cuarto de litro de leche y un paquete entero de nuestra horchata de arroz mamalicha lo licúa lo sirve con hielos y está lista para tomarse y a su familia le va a encantar nuevamente recuerde los productos mamalicha son sanos naturales y muy buenos para su familia y bueno qué decirle del sabor todos los productos mamalicha porque son una tradición en sabor recuerde síganlo en nuestras redes sociales de sabores en facebook en twitter en instagram o vaya a nuestro canal de youtube y suscríbase de esa manera usted cada que nosotros subamos un nuevo vídeo usted será notificada y puede disfrutar de todos estos vídeos y conocer cada producto nuevo que saque la línea de productos mamalicha recuerde porque mamalicha es una tradición en sabor